En la ruta nuevamente, ahora rumbo a la capital, al velódromo, para hacer deporte. Sí señoras y señores, pero no ciclismo. Vamos al velódromo, pero no vamos a andar en bicicleta. Bueno. ¿Te gusta el CrossFit? Tomá, gato. Por eso nos vinimos hasta el velódromo municipal de Montevideo, donde se está llevando el Emotion Games, gato. CrossFit. ¿Cómo que no sabés qué es CrossFit, gato? Una serie de ejercicios que requieren de muchísima voluntad, fuerza, intensidad, energía, todas cosas que nosotros no tenemos. Por eso venimos con una cámara y un micrófono, gato. Tomá registro, ¿eh? Hacer la macacada, hacer reír a la gente, y a pasar un buen rato, gato. De CrossFit, ni hablamos. Estamos en el velódromo, jornada matinal, CrossFit. Sí. ¿Qué es el CrossFit? Expliquémosle a la televisión. Movimientos funcionales, alta intensidad, máxima intensidad. ¿Qué quiere decir? Movimientos funcionales de la vida, pero le vamos a dar una intensidad superior. Como este, por ejemplo. Como este. Aparte veo que lo están maltratando de verdad. Sí, lo están pasando horrible, como debe ser. Algunas pelotas que deben de empezar abundantes. Sí, nueve kilos a vos, ahora. Escaleritas. Y la vuelta del velódromo, con escalera, con todo, o sea que frío tampoco van a pasar. No van a pasar tampoco. La van a pasar bomba, ¿no? Bomba la está pasando. Podría ser cargar un troco. Podría ser cargar un troco, vas a hacer un peso muerto, te vas a agachar, te cayeron las llaves en el piso, la señora se agacha, es lo mismo. Yo ya me estoy agachando así, mire cómo le guste que me... Porque yo antes me agachaba así. Ah, la espalda. Ya no estoy para esos trocos. Entonces ahora hago así. Perfecto. Me agacho así, me agacho. Técnica. Para conservar todo el temita de la... Muy bien, sí. ¿Estoy bien? Sobre todo cuando vamos subiendo, no por nada, pero subiendo en edad hay que cuidarse un poquito más la espalda. Ni qué habla. Lo sé, me pasa lo mismo. Veo, bueno, puestito, veo futra, está todo bien. Para comer, estás invitado, cuando quieras. Ahí sí le juego a cualquiera, ¿eh? Sí, ahí no, no te gana nadie. Acodado en el futra, que olvidás. Ahí no perdemos. Y los peinos para dentro, todo. Ahí no perdemos, pero mirá que come. Mirá cómo van. Vamos arriba, ahora dice que se puede, ¿eh? Vamos a meter, ¿eh? Seguro, este. ¿Va a meter? ¿Meter? ¿Te querés meter en la bola esa? Después de dos vueltas al velódromo, gato. Ahí van a dar otra vueltita. Lo están matando. Una vez que cumplieron la vuelta con la pelota de nueve kilos, pasan a esta especie de plinto, ¿verdad? Un ejercicio realmente exigente, porque arrancan de abajo, posición lagartija, digamos, y tienen que subir con el impulso al plinto. Ahora, ¿qué lo están arruinando estas botijas? Y ahora vienen para acá, con la pesa. Frente a frente, uno con cada pesa. Ticket. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es una sentadilla con el levantamiento, ¿me entendés, gato? Una con una mano, otro con otra. Cuatro. Y cinco. Y... Ah, bueno. Este es el coach. Estamos alentando. Sí, ya la vi. Igual de flojo, ¿no? De aliento. Digo, para el esfuerzo que están haciendo sus amigos, usted fue un... Vamos, fulano. Sí, vos decís que tenía que meterle más. Más garra. 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 Pero lo pongo nervioso. Hay que estar calmo. ¿Usted sabe que yo soy uno... Bueno, era. En realidad, cuando yo hacía deporte, no me gustaba que me gritaran. ¿Qué te gritaran? No me gustaba. Genera de meterle más garra, de terminar más... Pero le grita en positivo, que es una opción, o necesita que le griten en negativo, que es otra opción. ¿A mí me gritás en negativo? Ah, no, ahí está todo mal. Ah, pero saco lo mejor de mí. No, ahí está... Porque te quiero refregar por la cara, que yo voy a poder hacer lo que vos me estás diciendo que no voy a poder. Claro, claro. No, me pasó por una compañera que me dice, está, está, estoy fidejada, dejá. Ah, no. No, 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 no. Dale, vamos, vamos, vamos. A mí mismo me transformo y... Hulk. Olvídese, pero puedo partirme la columna en cuatro pedazos que igual voy a seguir caminando para darle por la trucha a esa... Y no a mi compañera. No a la persona. ¿Cómo le va a decir? Está, eh... Dejá, no, dejá. No. Mori, te mando un beso. A vos. Mori, te mando, porque en realidad sos una persona fundamental para nosotros, porque nos motiva. Con tu negatividad, con tu pesimismo, con tu... ¡Dale, Tonga! ¡Dale, Tonga! ¡No te quedés, Tonga, eh! ¡No te quedés, Tonga, vos! ¡Con la familia, Tonga, eh! ¿Tienes familia? Yo qué sé, pero algo debe tener. Parecido al Tonga Rey, ¿no? Parecido. ¿Qué parecido? Pero con COVID. Con COVID. Está ahí, bueno, está. ¿Qué vas a hacer? Es lo que hay. Pero lo hable su actitud. Usted estaba acá... Claro. ...para hacer los ejercicios precompetitivos. Lo vio venir al Tonga, ha hecho pedazo. Ya ha hecho un... Está jodido. Está bravo, está duro. Y dejó todo lo que estaba haciendo para ir a alentarlo. Lo felicito. Eso habla muy bien de usted, caballero. Y ojalá que el Tonga pueda terminar, ¿no? No, ojalá que no pueda terminar yo si me toca a mí ahora. ¿Cómo le va? Bien. Lo veo quieto para... Sí, porque la idea mía era llegar a la plaza de comida que está allá. Y entré mal, y ahí largaron, y ahora quedé acá. No sé si usted iba para el lado de las hamburguesas. No las veganas, vacuna. Y encontré un amigo mío que el amigo venía, pero se sintió indispuesto. Y al día del estómago me... Fue lo que dijo, ¿no? Y me dice, vos te animás a... Me di un short, se lo tengo puesto abajo, y está. Y acá estoy. O sea, te clavó con, digamos, tenés que hacer todos los ejercicios, todo... Porque no te permitió comer, porque usted iba para allá y ahora tiene que estar acá. Y todo esto con la panza vacía. Uy, bueno, no sé si no es mejor. No, pero igual, no sé cuánto es. Son 16 minutos para terminarlo. A lo largo, me desmayo, me hago sacar, que me den una coca gratis, y me compro una hamburguesa y me quedo ahí. ¿Todo bien? Bien, de bien, todo bien, por suerte. ¡Muerto! ¡Papá, desecho! ¡Destrosado! Bien, bien, toca otro que pasa ahora. A ver, o hay que recuperar porque hay otro. Pero los maltrataron con este, ¿eh? Se entrena para esto, así que va, esto y se disfruta. Acá se disfruta. Se disfruta, dice el bolocho. ¿Qué haces? No, este está mal de la cabeza, mal de la cabeza. Sí, todo, tomado, todo, tomado. ¿Nombre del equipo? Las Piedras Creu. O Creu. Sí, de las Piedras Creu. Porque hay nombres muy entretenidos, muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Blue Label, M&M. Blue Label y una elixir. ¿Cuál es su compañera? Se fue. Renunció, su compañera renunció. Quería avisarle que su compañera renunció. Es muy bajo perfil, ella le da vergüenza, no le gusta. Vamos, un bajo perfil. ¿Cómo se llama en el equipo? Drama Queens. ¿Damas? Drama Queens. Ah, Drama Queen. Sí. ¿Y es porque es una característica, digamos, del equipo, de la dupla? Claro, somos las dos muy dramáticas. ¿Son muy dramáticas las dos? Sí, obvio. No quiero pensar. ¿Cómo se puede llegar a traducir ese dramatismo a la hora de la competencia? ¿En gritos, llantos, aliento, insultos? ¿Dolores articulares? ¿Dolores articulares? Gente recuperándose, gato. Gente recuperándose, potasio para los músculos, para los calambres, para todo eso. Y gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y acá anduvimos medio mal. Ah, usted ya competió. Competimos, la tercera edad acá. La categoría mayor, digamos. La categoría mayor, ¿verdad? Y salimos penúltima. Bueno, pero lo dejamos todo. Lo dejamos todo, esto es lo importante. Exactamente. Lo dijo usted antes que lo dijera yo. Exacto. Usted vino, se divirtió, hizo ejercicio para su cuerpo fundamental. Exacto. Ganó en salud. Totalmente. Conoció gente, compartió con gente que ya conoce. Gente que está en el mismo palo. Sí. Salimos penúltimos. Así que bueno, no importa. Algunos en la vida, algunos salen penúltimos, otros salen primeros. Bastante que a los 46 años nos metemos en la edad. No hay ninguna necesidad. Yo lo digo porque estoy orgullosa. Usted está orgullosa. Exacto. Porque usted sabe que no aparenta los 46. Exacto. Mucho menos. Entonces lo dice. Yo hago lo mismo. Ay, sí. Yo hago lo mismo. Yo no aparento los 35 que tengo. Bienvenida. Y lo digo por eso. Entonces yo digo cuando me... Está bárbaro. Incluso no le digo 35. Como cumplo 36 este año, le digo 36. Hoy está. Y le tira un changüí. Y ya está. A diferencia del gato que el gato se sacará. Hace cuatro años lo conozco, hace cuatro años está en 35. Y bueno, está bien. Hay que hacer así. ¿Ya participó? Participamos. ¿Con el señor? ¿Con el señor? ¿O con las chicas? No, no. ¿Hay mixto? No, no, no hay mixto. No son inclusivos. Los nenes por un lado. Los nenes con los nenes y la nena con las nenas. Se te cayó la cédula fuerte. Los nenes con los nenes. Nene, la nena con las nenas. Qué lindos momentos. Sí, a mí me contaron. 29 cumplo la semana que viene. Hay unas medias que tienes. Quería... Un regalo. Un regalo. Siempre en cena. Que tuve. Viste que uno siempre... No te digo cabalero o algo, pero... Eran unas medias especiales para mí. Que necesitaba tenerla. Como para que alguien esté acá conmigo, viste, o algo. Porque fueron un regalo. Qué lindo lo que esto está diciendo. Si llega a salir, puntos dobles, Beto. ¿Qué te pusiste ahí a la media? Uy, no, tapada. Qué cosa increíble. No, esto también es un regalo. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí. Con el número... Este número. Es lo que le jugó. Le gustaba jugar a la quiniela. Gracias, Maestro. ¿Cómo le da miedo? No, tranquilo. Muy bien, por supuesto. Acá tengo la promesa. No, promesa no. Ya, todo es más promesa. No, no, no. Una promesa. Sí, claro. La abogada más fitness de Uruguay. Sí, claro. Exacto. ¿Y usted qué es de la abogada fitness? El profesor. Cliente también. ¿Cómo? Cliente también. Profesor y cliente. Qué negocio hizo, ¿eh? Son bravas, ¿sí? Se da cuenta que lo contrató como profesor, inmediatamente se le metió como abogada. Es lo que tiene. Y usted, en realidad, está poniendo dinero para enseñar. Exacto. Exacto. ¿Qué tal? ¿Usted sabe lo que se siente sentirse rechazado de esa manera? Sí, todos los días me siento rechazado. ¿A usted le pasa todos los días? Todos los días, con mi pareja. Con la señora. Sí. Yo tengo una foto contigo de chico del Arnold Hessel, chamizo y comercio por ahí. Perdón, ¿y yo era chico también? No, no, no. Sí, bueno, era más chico que ahora. Yo estaba en cuarto de liceo y ahora tengo 32, imagínate. Usted tiene 32 y en ese momento estaba en cuarto de liceo. Exactamente. Un botija, un adolescente. Un quilombero también, ¿no? No lo quería decir yo, pero seguramente. ¿Usted era un adolescente? ¿En cuarto le puedo ser la única vez que me llevé todas las materias? ¿En cuarto? En cuarto. ¿Todas las materias o sea? Todas las materias. ¿Se fue? Me llestaste, hijo de p***, ¿eh? Me llestaste la p*** de tu hermana. Dije, nunca más me saco una foto. Y mirá, justo. Todo lo hizo estar de esa manera. Usted no le ponía voluntad. Usted no le ponía voluntad. Usted estaba para otra. Estaba para la esquina, estaba para la jodita, la salida de noche. No es el mejor momento para que aparezcas acá, te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Hoy compito. Si en ese momento yo me llevé toda la materia y vos me llestaste, ¿hoy qué va a pasar? Usted no lo ve así. ¿Usted daba un paso hacia adelante? Y no lo teníamos acá. Sin embargo, usted se cruzó conmigo, se encontró conmigo, se sacó una foto y su vida cambió a partir de ahí. ¿Cómo le fue en quinto? Y... Recursé en quinto, hijo de p***. ¿Por eso te digo? ¿A quién le está apoyando? A mi hijo. A su hijo. Agustín. ¿Cuánto tiene Agustín? Agustín, 19. Crecen los niños. ¿Hace 19 años usted estaba pujando fuerte o lo tuvo por cesárea? No. ¿Cuánto pesó Agustín? 3,6 kilos. ¿Y usted estaba haciendo algo? ¿Usted entró al parto? No, no. No entró. Yo mientras ella tenía familia, yo me comía una hamburguesa. Literal. Afuera. O sea, la señora estaba en trabajo de parto, pujando, mostrándole sus partes íntimas a todo un cuerpo médico, etc. Transpirando, llorando, gritando, con dolor, con... Y usted estaba clavándose una hamburguesa. Pero eso no es nada. Lo más interesante fue cuando entró a la sala de preparte y me trajo una hamburguesa. Trajo para los dos, una para él y una para mí. Estuvo bien, por lo menos estuvo bien. Tuve la intención. La enfermera le dijo, padre, por favor. Acá viene Agustín. ¡Me agustín! Pero caballero, estábamos hablando de usted. ¿Usted sabe lo que sintió su madre el día que lo tuvo? Miedo. Felicidad inmensa. No, estábamos hablando de eso. Una felicidad inmensa. ¿Sabe lo que sintió su padre? ¿Qué sintió? Gara de vomitar porque se había clavado una hamburguesa. Está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Y allí, como en los otros 19 departamentos, también se toma Canarias. Canarias, el mate de todo mi país. No, 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 no.